Y vos, y vos, me dejaste preocupada. ¿Preocupada? Sí, contame, ¿qué pasó con Milagros? Abuela, ya te dije que no pasa nada con Milagros. No, 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 pero algo le pasó, no me mientas. Pasa que le obligió a él. ¿A Sergio? Sí, a Sergio. ¿Que la doña qué? ¿Te pidió el doctor Sergio que te sacara de acá? No. Sí. ¿Pero qué es esto? Una película cómica. Yo no le veo nada cómico a esto, chico. No, la verdad que no. ¿Pero por qué la doña quiere que me vaya? No sé, Milagros, yo lo escuché, ¿qué quiere que te diga? Pero... ¿Qué pasa, vos? ¿Cómo es usted? Estuvo hablando con el morocho y me contó lo que usted le pidió. Pero yo le digo una cosa, doña, ni en pedo me voy de esta casa. Así que déjese de joder pidiéndole a los demás que me saquen de acá, por favor. Pero mire, si por mí fuera, no te irías nunca de esta casa, pero... ¿Y vos sufre? Sí, 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 y vos sufre. Eso me dijo el morocho, que usted le dijo que el rubio sufre. Pero, y es así, pero... ¿Acaso no lo ves? ¿Usted no me ve a mí? Yo también sufro, doña, yo también estoy sufriendo, ¿me entiende? Bueno, y entonces, ¿no te parece una tontería que uno ande por un lado y el otro por el otro? ¿Por qué si vos lo querés no le necesitan...? No, espere, 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 porque... No es tan fácil, vio, porque yo... Yo la verdad que no sé qué es lo que quiero. ¿Cómo que no sabés? ¿No lo querés ahí vos? Sí, claro que lo quiero. ¿Y entonces? Entonces está el morocho. Yo lo respeto. Y también lo quiero.